Ya no sé que está lleno, está mal, una confusión en mi interior, dos corazones, el mismo sentimiento, tres corazones, los sienten igual, mi cabeza da vueltas a la par que mi corazón. Son dos corazones para una persona, difícil elegir un mismo sentimiento que me ahoga, para solo dos, solo se trata de dar amor. Ya no puedo seguir así, siquiera uno daño al otro, no es fácil elegir, cuando es verdad lo que sientes dentro de ti, no te deja ni vivir. Dime corazón, ya tienes tu elección, pasa el tiempo, pero somos tres corazones sin dueño. Son dos corazones para una persona, difícil elección, un mismo sentimiento que me ahoga, para solo dos, solo se trata de dar amor.